Hola, mi nombre es Eliana Mancilla y soy una consultora para Child 360. Hoy seré su anfitriona para Jueves de Pensamiento. Les voy a enseñar una actividad divertida para apoyar el desarrollo cognitivo para su niño o niña usando un molde de pastelitos y artículos que pueden encontrar en su casa. Esta actividad ayuda a desarrollar conceptos matemáticos y es una actividad de correspondencia uno a uno. Es buena actividad para niños que tienen entre dos y cuatro años. Lo que tengo ahora para ustedes es este molde de pastelitos y lo que hice es les escribí los números uno a seis porque hay seis pastelitos aquí y tengo frijoles que se pueden lavar y reusar. Unos popotes que corté y unas bolitas de algodón. Lo que queremos hacer con los niños es mirar nuestro molde de pastelitos y dependiendo en qué número está adentro del molde, les vamos a poner esos objetos. Por ejemplo, tenemos un número uno, vamos a poner un frijolito adentro. Si tenemos el número dos, podemos poner dos bolitas de algodón adentro. Esta actividad de correspondencia uno a uno es una buena actividad porque ayuda a niños a practicar no solamente sus números y contar, pero también los prepara para hacer cosas como contar dinero, como preparar comida y cosas así. Espero que les guste esta actividad y que lo hagan en sus casas con sus niños. ¡Tenga buen día!